Un otro nuevo ámbiame, renuévame, enamóreme, enamóreme. Enamóreme de ti, Señor, y que tu presencia me inundes. Hace mí un otro nuevo ámbiame, renuévame, enamóreme. Enamóreme, enamóreme de ti, Señor, y que tu presencia me inundes. Es un aceite sacerdotal, es el aceite que abre puertas, es el aceite que comienza dando autoridad, es el aceite que da autoridad sobre casa, en un ministerio. Es aquel que quiere abrir con autoridad toda puerta, es el aceite del que el Señor está derramando en este lugar, en esta mañana. Y lo hace como río, derramando aceite sacerdotal, aceite que unge, aceite que trae autoridad. Aceite que está siendo derramado sobre todo varón, sobre toda mujer, sobre todo joven, sobre todo adolescente, sobre todos los que están aquí en este lugar. Aceite que tiene aceite que tiene aceite, aceite que va a salir hacia las naciones, aceite sobre aquel que quiera tomar la visión que Dios ha establecido en esta iglesia. Aceite, dile Señor, dame de ese aceite, Señor, derrama sobre mí, de ese aceite sacerdotal. Derrama sobre mí, Señor, de ese aceite. Dios está dando aceite, no importa la edad. Dios está derramando de ese aceite sobre su iglesia, en este lugar. Dios está dando la edad, Dios está dando la edad. Dios está dando la edad, Dios está dando la edad, Dios está dando la edad. 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 Renueva tu pacto con Él Dile Señor aquí estoy No sé por lo que tú estés pasando Aún por si fuera muy doloroso Por lo que estás pasando Estás en el lugar correcto En el tiempo correcto Aquí estás delante de Dios Y dile Señor no entiendo Lo que puede estar pasando No sé por qué ni sé para qué Pero yo renuevo mi pacto contigo Señor Llena mi odre Úgeme con ese aceite Señor Aquí estoy para servir Aquí estoy para adorar Aquí estoy para lavar Aquí estoy Señor para ofrecerte mi vida Aquí estoy para entregarte mi corazón Aquí estoy para entregarte mis pensamientos Dígaselo, dígaselo Señor aquí estoy Tú eres Señor mi gozo Tú eres mi razón de alabar, de adorar Enamorarme de ti Enamorarme de ti Enamorarme de ti Que tu presencia me inunde Que tu presencia me inunde Cámbiame, renuévame, enamorarme, enamorarme, enamorarme de ti Señor Y que tu presencia me inunde Enamorarme, 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 enamorarme de ti Señor Enamorarme, enamorarme de ti Señor Enamorarme de ti Señor Enamorarme, enamorarme, enamorarme de ti Señor Enamorarme de ti Señor A ti la gloria A ti la gloria Dios Amén Amén